Oigan, no sé cómo hace la gente para dormir con esto puesto y amanecer peinada. Yo traté de hacer la noche y me desperté como una niña de kinder recién llegada al colegio. ¿Por qué? Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, vi que les gustó mucho el video donde nos arreglábamos juntas para ir a la escuela y yo justamente en ese video les conté que cuando iba sobre todo a la universidad no me podía importar menos mi aspecto físico, en verdad. En ese momento funcionaba para mí, pero ahorita haría las cosas diferente así que en esta ocasión vamos a arreglarnos juntas para ir a la universidad, ¿ok? Pero en este video les voy a contar 5 cosas que me hubiera encantado saber cuando estaba en la escuela y no tiene que ver con make-up, no tiene que ver con peinados, nada de eso. Son cosas de vida, son consejos que creo que les pueden servir, ¿ok? Entonces vamos a quitarnos esto, hacernos un peinadito y empezamos. Ahora sí, ya estamos peinadas. Este peinado de verdad es muy fácil, había pensado en otro pero estaba más complicado y lo único que hice fue ondularme un poquito esto porque así estaba como... Y en esta ocasión quiero intentar un make-up que jamás he hecho, pero siento que no es tan complicado o eso espero que no sea tan difícil y voy a empezar claramente por los ojos. Entonces... Las acerqué un poquito solo para ver mejor, creo yo. Ahora sí, voy a empezar con el make-up y les decía que voy a peinar rápidamente mis cejitas y poquita base en los ojos, que esto deberían hacerlo con corrector o pre-base, pero no tengo así que lo hago solo con base. En verdad, siendo muy honesta con ustedes, no siento la diferencia entre hacerlo con base o corrector. Voy a empezar contándoles la primera cosa que me hubiera encantado saber cuando estaba en la escuela. Esto es más como un consejo y es que te des el permiso de cambiar. Y para hacer yo voy a poner un poquito de sombra café acá, sin mucho cuidado la verdad. Ahora, yo no sé si a ustedes, al igual que a mí, les ha pasado que alguna vez les dijeron como oye, eres genial, eres increíble, nunca cambies y sentían eso como un cumplido. A mí muchas veces me pasó que cuando me decían esto yo sentía que si las personas ya me definían de cierta forma yo no tenía por qué cambiar porque iba a ser muy hipócrita o muy falso de mi parte luego actuar de una manera distinta o pensar de una manera distinta a como pensaba antes. Con el paso del tiempo se van a dar cuenta de que el cambio es lo mejor que les puede pasar porque lo único que quiere decir es que realmente están trabajando en ustedes mismos y se están cuestionando muchas cosas. No hay nada de malo en eso, todo lo contrario. Están creciendo, están abriendo la puerta a otras posibilidades. Y yo por mucho tiempo cuando tenía, no sé, 16, 17 años viví muy frustrada por esto, oigan. O sea, yo decía si mi actitud es esta o mi personalidad es de una niña, no sé, tierna o como amigable entonces yo tengo que ser como muy prudente, yo no puedo tener una opinión, yo no puedo estar en desacuerdo con otra persona porque ¿saben cómo que para mí chocaban estas dos cosas? Y eso no debería ser un conflicto, no le tengan miedo al cambio. Ahora, lo que quiero hacer con los ojos, ya me puse una sombrita salmón encima, es un delineado que sea medio gráfico, entonces lo voy a hacer con sombra porque creo que es un poquito más fácil. Miren, esto es algo que no he hecho hasta el momento pero siempre he tenido ganas y creo que no es tan difícil. Esperemos que nos salga porque no quiero desmaquillarme. Así que déjenme simplemente hago como el trazo, como lo que sería la guía con sombra y luego lo repasamos. Ok, según yo ya tengo las guías, no sé si las alcancen a ver porque están súper claritas, es solo para guiarme, no sé por qué me salieron tantos granitos aquí pero vamos a ignorarlos. Básicamente lo que hice fue delinearme y luego trazar como media linecita como por encima. Ya saben que si ustedes quieren tener delineados de cualquier color, simplemente le ponen un poquito de fijador a cualquier sombra y ya tienen un delineador para hacerse delineados gráficos o darle un pop de color a tu make-up, hacen como una pastita. Mientras trato de marcarme esto, la segunda cosa que me hubiera encantado saber cuando estaba en la escuela es que no es tan mal estar solo y que no es necesario forzar amistades. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba como en séptimo, octavo, no me acuerdo, tendría como 14 años tal vez, se puso de moda tener un mejor amigo o una mejor amiga y yo en verdad tenía mis amigas pero no es como que hubiese una mejor amiga. Tenía solo mi grupito de amigas y nos llevamos muy bien. El punto es que se me ocurrió decirle a otra niña que era como compañera, en verdad ni siquiera nos la pasábamos tanto juntas, pero dije, ¿por qué no? Le voy a decir a ella que sea mi mejor amiga. Hicimos como un acuerdo de que íbamos a ser mejores amigas y yo, ¿ok? ¿Ya? ¿Lo logré? Bueno, pues al otro día ella ya no me hablaba y a día de hoy no sé por qué simplemente no quiso hablarme. No sé, todo se puso muy raro. Y muchas veces preferimos estar con una amistad que no es tan saludable emocionalmente para nosotros, como esta típica amiga que siempre te está diciendo como, ay, no lo digo por mal, pero... Y luego hace un comentario que te arruga el corazón y te dan toda la autoestima. Muchas veces preferimos eso por miedo a quedarnos solas o solos. Y oigan, estar solos no es tan malo como parece, porque en esos momentos de soledad es donde aprendes a entenderte muchísimo mejor y aprendes a escucharte a ti mismo y a darle valor a eso y a no callar tu voz interior. Y la soledad es una muy buena compañía muchas veces. Ok, pues este lado no salió tan mal, ahora roguemos que este quede relativamente similar. Ok, creo que este quedó ligeramente diferente, pero lo voy a limpiar un poquito y no lo voy a molestar más, porque si no, lo puedo arruinar, lo sé. Vamos a seguir con nuestra carita. Ahora, un tip, esto sí es de make-up, es que si ustedes no quieren usar base, o si están en el colegio y no las dejan aplicarse maquillaje, lo que pueden hacer es su rutina de skin, que era una rutina básica, hidratante, bloqueador y luego se ponen un poquito de primer. Se va a ver más suave, sin necesidad de que esté maquillada y luego pueden sellar esto con un poquito de polvo translúcido y listo. Ok, voy a poner poquita base y antes yo era fan de ponerme demasiadas capas y ahorita no me gusta, entonces prefiero como poner una capa muy ligerita y si veo que hace falta, pongo un poquito más. ¡Sigamos! Siguiente cosa que me hubiera encantado saber, cuando estaba en la escuela y esto lo aprendí escuchando el podcast de Dani Schultz. Ustedes saben y les he compartido varias veces que yo fui por mucho tiempo una persona perfeccionista y es algo que he venido trabajando desde ya hace algunos años, porque no es agradable. Ser perfeccionista solo te desgasta. La cosa es que escuchando el podcast entendí que muchas veces no tenemos la capacidad de dar nuestro 100%. Y en mi caso, por ejemplo, si yo sabía que no podía dar mi 100%, yo prefería no hacer nada, no dar nada. Entonces, en mi caso era o lo hago perfecto o no lo hago. Muchas veces por diferentes circunstancias nosotros no podemos dar el 100% y no está mal. A veces solo podemos dar el 70% y esforzarnos en dar ese 70% es dar lo mejor de nosotros mismos. Esto es algo que yo ya les he dicho antes de que es mejor hecho que perfecto y es algo que trato de recalcarme todos los días cuando estos pensamientos llegan de pero tal vez esto no te va a salir tan bien como crees. Ok, pero puedo intentarlo. O sea, tal vez no salga perfecto, pero va a salir. Y siento que muchas veces en la vida lo que hacemos es simplemente frenarnos porque no podemos avanzar la cantidad de pasos que queremos avanzar. Y van a haber días donde podamos avanzar 15 pasos y van a haber días donde podamos avanzar medio y no pasa nada. Y claramente no se trata de hacer las cosas a medias pero sí se trata de ser conscientes de cómo nos encontramos en ese momento y escucharnos y darle valor a eso que estamos escuchando. En verdad, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho esto cuando estaba más pequeña y me hubiera gustado entenderlo. Si en este momento de tu vida solo puedes dar el 60%, hazlo, está bien. En otro momento vas a estar mejor y vas a poder dar el 90% y luego vas a poder dar el 100%. Lo importante es no quedarnos esperando a tener todo perfectamente bajo control para arriesgarnos a hacer cosas que queremos hacer. Créanme que en el camino van a ir aprendiendo un montón de cosas que luego los pueden ayudar a avanzar tal vez un poco más rápido pero no se queden esperando a que eso pase para dar el primer paso. Ok, déjenme sellar esto con un poquito de polvos. Y si queremos que el make-up dure un poquito más lo que podemos hacer es justo aplicar primero cosas en crema y luego sellarlo con polvo. Entonces, en mi caso puse un poquito de blush que en realidad no es blush. Siempre les digo, es un labial que tengo. Nunca lo utilicé como labial. Ya hasta se le borró el nombre pero lo tenía ahí y dije, lo voy a probar como blush y me encanta, es medio cremosito, entonces me gusta. Ok, siguiente cosa que me hubiera gustado saber no te presiones por elegir una carrera para estudiar. En verdad yo no sé por qué tenemos esta mala costumbre como social de que tenemos que elegir lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. A los 16, 17, 18 años no tienes idea de nada. Ah, pero sí tienes que saber qué carrera vas a estudiar. Oigan, no se pongan esa presión. Mi consejo sería que primero, si ya tienen una idea, hagan un diplomado, hagan una carrera técnica, algo corto y que no les vaya a tomar demasiado dinero para estar seguros de que quieren invertir más tiempo y dinero en eso. Y también les aconsejaría en este caso que elijan lo que realmente ustedes quieren estudiar porque al final ustedes son los que van a hacer eso por el resto de la vida. Entonces piensen en que a los 80 años no sean de estas personas que dijeron gasté toda mi vida en hacer algo que realmente no quería, que no me gustaba y siempre quise hacer esta otra cosa y ya no tengo tanto tiempo para hacerla. Ok, oigan, me voy a hacer las cejitas un poquito porque ya las peinamos, pero quiero rellenar un poquito acá. Y el que yo utilizo para las cejas es este. Hago pelitos acá. No sé si ustedes lo alcanzan a notar, pero hago pelitos y luego lo difumino un poquito. Ok, voy a fijarlas un poquito con el 24 horas Brow Sitter de Benefit. Voy a ponerme un poquito de pestañina y regreso con mi último consejo. Algo así va quedando nuestro look de hoy. Sé que no es 100% algo que esté fuera de mi zona de confort, pero es algo diferente a lo que comúnmente me hago y es algo que en verdad no me tomó tanto tiempo. Así que, sin duda alguna, este no sería un look que escogería para todos los días si voy a ir a estudiar, pero un día a la semana, de vez en cuando, podría llevarlo perfectamente. Ahora, en los labios quiero usar estos dos que son de Estudio Look de Saison. Son mate y este es el tono Teddy y este es el tono lava. Y quiero hacer como un tipo de labio coreano o algo así, como un poquito más rojito en la parte del centro. Tampoco es algo que haga con frecuencia, pero me parece hermoso. Miren, yo solo lo voy a hacer así como a toquecitos con una brochita o incluso con el dedo. Solo para no agregar más pigmentación y hacerlo como difuminadito que no quede como demasiado definido el labio. Y ahora voy a poner el rojito en el centro. Igual, como a toquecitos. Y ya para finalizar, la última cosa que me hubiera gustado saber y entender cuando estaba en la escuela es que no tenemos el control de lo que piensan los demás sobre nosotros y eso está bien. Miren, yo por mucho tiempo le di demasiada importancia al que dirán y realmente eso es algo que aún a día de hoy me cuesta, como que es algo que tengo que hacer click, de decir, no pasa nada, no tengo el control de que esta persona me perciba de una buena manera y esta otra no lo haga. Claramente está súper bien trabajar en nosotros mismos, ver de qué manera podemos mejorar cada día en diferentes aspectos de nuestra vida, pero pensando siempre en nuestro crecimiento personal y no en buscar la aprobación de las demás personas, porque eso va a ser muy desgastante emocionalmente y al fin y al cabo nunca la vamos a tener. Miren, tengan en cuenta algo, una persona externa siempre nos va a ver desde sus creencias, desde sus limitantes, desde sus expectativas, desde su crianza, así que por más de que quisiéramos tener el control, no podemos. No me voy a desgastar en tratar de que todo el mundo vea con buenos ojos las decisiones que yo tomo. De eso se trata, de estar alineados con nosotros mismos y seguir ese camino. Bueno, no le boten mente a tratar de convencer a todo el mundo, a tratar de caerle bien a todo el mundo. Eso es imposible. O sea, no se desgasten emocionalmente en eso. Este es el look final. Espero que les guste. A mí en realidad me encantó. Creo que me hubiera gustado arriesgarme a ponerme unas pequitas, pero ni siquiera sé cómo hacer pecas. Así que no quiero arruinarlo. Me gustó cómo está. Lo vamos a dejar así. Espero que les haya gustado mucho este video. En verdad que les sirva. Esto era algo que quería decirles hace un buen tiempo. O sea, lo había notado y quería charlarlo con ustedes. Y quiero que ustedes también me pongan en comentarios qué cosas les hubiera gustado saber o qué cosas han aprendido con el paso del tiempo que ahora los ayuda a estar en integridad con ustedes mismos y a tener más paz mental. Así que pónganlo en la parte de los comentarios. Y les veo estar dejando por aquí un video que seguramente también les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic por aquí, ¿ok? Justo aquí. Los amo y nos vemos en un próximo video. Adiós.